No controles mi forma de vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles Es total que a todo el mundo gusta No controles mi forma de pensar Porque es total y a todos les encanta No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis sentidos No controles mis sentidos ¡Qué chulo! No controles mi forma de no controles 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 Por eso ponía la versión abreviada